La verdad es que es el primer día que no estamos obligados a llevarla y yo de momento no la voy a llevar yo personalmente si un cliente a lo mejor me pide que me la ponga para atenderles y vamos a estar cerca pues no tendré ningún inconveniente en ponérmela pero de momento confío en que este sea el inicio del fin de la pandemia de todas formas aquí siempre hemos estado respetando lo que se ha ido decidiendo a nivel pues el gobierno pues bueno yo tengo intención de quitarme la porque estamos manteniendo las distancias adecuadas y bueno y la intención mía es de quitarme la tengo el protector este aquí que es donde más trabajo habitualmente y si me parece que no es necesario en lo que sí que haré cuando está en un sitio en un recinto donde haya bastante gente y no ponga no mantengamos las distancias y que tengo intención de ponérmela ya que no es obligatorio y que para el tema de deporte es bastante incompatible yo creo que la gran mayoría no la no la llevará obviamente el que quiera puede seguir llevándola pero yo creo que la gran mayoría para hacer deporte no la ya no la llevará igual algún trabajador sí que prefiere seguir llevándola pero tenemos la pantalla también aquí para que no pues bueno no tener contacto tan directo así que yo creo que yo pero yo personalmente no la no la llevaré pues a ver yo me ha pasado así un poco raro que cuando he salido de casa he ido lo primero al banco y he dicho que hago me la llevo no me la llevo hay que llevarla no hay que llevarla lo que habían dicho es que no había que llevarla pero llegó ha llegado al banco con la mascarilla en el bolsillo y la llevaba todo el mundo entonces y me he colocado la mascarilla aquí en la tienda pues como ya hace así frío no me molesta yo la sigo llevando creo que nos iremos quitando poquito a poco como veamos así que la gente se la va quitando yo de momento la gente que ha atendido hoy por la mañana me la he colocado sí que es verdad que ha habido una señora que ha entrado y ella no la llevaba y yo me la he subido porque también es ya costumbre que la llevas aquí abajo y cuando viene alguien pues te la subes y cuando me la ha subido la señora ha dicho ay me la tengo que poner y le he dicho no no que no hace falta usted no hace no la tiene que llevar pero que yo me la pongo también por por ya costumbre entonces hay que acostumbrarse también a no llevarla es que no sabíamos acostumbrado a llevarla la idea es que todo el personal que estamos aquí trabajando lo vamos a seguir llevando pero claro como no es algo ahora que sea obligatorio pues el alumno que venga se le recomienda el uso pero ya es libre también de hacer lo que le parezca mejor de momento es valorar un poco cómo está la situación en la calle todo lo seguiremos llevando y no sé por la reacción o la respuesta de los chicos cuando vengan la verdad es que yo ahora en la tienda no la llevo la llevo en la manga entonces cuando veo viene alguien y veo que lleva mascarilla pues naturalmente me la pongo por respeto a la persona que entra pero normalmente no la utilizo si la persona que entra no la lleva puesto pues está pues yo tampoco me la pongo también por respeto a esa persona porque a veces yo creo que si la llevas puesta continuamente la gente que no la lleva a la que entra como te la ve a ti pues pues claro ella también se la pone yo creo que si nos han dicho que no hay que llevarla pues bueno si también es verdad que si veo que se acumula gente aquí no es un sitio donde hay 20 personas como mucho estamos tres personas sabes y si veo que se acumula gente como en la propia pandemia pues abres la puerta o entonces utilizaré la mascarilla o cuando esté acatarrada en fin pero yo creo que si nos han dicho que no pues no la llevamos y consideramos que igual que muchos de nuestros clientes siguen llevando la mascarilla pues nosotros también la vamos a estar llevando no sé cuánto tiempo pero de momento la llevaremos simplemente por respeto a los demás y por higiene pero que no es una cosa que tampoco nos obliguen ni llevarla ni nos sintamos obligó la vamos a llevar por un poco de respeto igual que muchos clientes la llevan pues nosotros también pensamos que responderles igual que ellos nos piden hay gente que viene sin mascarilla y hay gente que viene con mascarilla por eso creo que lo mejor es llevarla unos días ya veremos hasta cuando pero de momento mientras siga viniendo gente con mascarilla creo que lo más correcto es responderles de la misma manera y y y ¡Gracias por ver el video!